Ingresamos el día de ayer realizando primero una inspección, luego del día del transcurso de la noche empezamos a realizar los trabajos de retiro de los cordones tanto con maquinaria y personal de la Secretaría de la República, de los cuales ya hemos avanzado casi 100 metros lineales, de los cuales se han retirado más de 26 cordones, de los 5.320 metros lineales de cordones que tiene todo el primer anillo. Y siempre cuidando el Estado también, la seguridad de los transeúntes como también de los trabajadores.